Específicamente todo el personal de la fuerza de tarea es financiado por el Estado Nacional. No lo digo porque ha habido casos donde se les ha dicho que se les iba a financiar y no se les financiaron. Acá nadie dejó de cobrar un centavo y toda la inversión en logística es del Estado Nacional. Lo que usted decía que no hay cromatógrafo, no lo había porque no había mediciones y las mediciones no se podían importar. Las hemos importado nosotros esas mediciones, pero no hay ninguno que tenga necesidad de hacerlo que no se lo podamos hacer con las fuerzas federales. Todos están habilitados para poder hacerlo, con lo cual cualquiera que le diga que tiene un inconveniente porque necesita hacer una pericia y poner, someterla... Los cromatógrafos, el problema que tenían, hay escalas en las cuales define... No hay una máquina inteligente que define qué es una droga y qué es otra cosa. Solamente funciona cuando usted le dice, esto es cocaína. Bueno, entonces la máquina va, controla y dice si esto es cocaína y si es cocaína, qué pobreza tiene, esto es lo que hay que hacer. Bueno, fue una tarea conseguir eso, cuando llegamos no estaban y no tengo otro remedio que buscarlo. No, senador, vamos para...